¡Hola amantes de la lectura! ¿Qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Me siento súper rara porque hacía muchísimo tiempo que no grababa ningún vlog para el canal Pero bueno, ahora mismo que estoy haciendo la rutina desde casa, completamente desde casa con el tema de la cuarentena Os he preguntado qué tipo de vídeos os gustaría ver por aquí por el canal Y ha ganado el vlog, yo sé que son los vídeos que menos veis en el canal Pero bueno, a mí me hace ilusión también comentaros un poco cómo va mi día a día y qué cosas voy haciendo Aunque a lo mejor no sea tan interesante Os voy a decir, hoy es domingo 22 de marzo Son las 3 y media de la tarde, yo llevo exactamente 12 días ya de cuarentena 12 días que no salgo de casa No he salido ni siquiera a hacer la compra, he salido solo un par de veces a sacar las perras Que sabéis que bueno, tengo anime o no y ellas sí que tienen que salir Por supuesto, siguiendo las restricciones que ha establecido su unidad para el paseo de los perros Es decir, paseos muy muy cortitos Siempre cerca de casa simplemente para que ellas hagan sus necesidades básicas Me veréis que estoy arreglada hoy, me he arreglado porque he grabado con Tomás el vídeo de preguntas y respuestas Que también será uno de esos vídeos extras que suba por aquí y por el canal Y estoy aprovechando de editar el vídeo que tendréis hoy en la tarde Que será uno de libros adictivos para pasar por el bloqueo lector Y son libros que a mí me han gustado mucho y pues esta semana he estado como un poco saturada No tanto por estar encerrada en casa sino porque siento que me costaba mucho concentrarme debido a toda la situación Y creo que también grabar el vlog pues me viene un poco bien Para yo estar concentrada digamos que en otras cosas Para intentar pensar en que tengo que grabar esto, que tengo que subir la otra cosa Nive está aquí sentada en la silla conmigo, os la voy a mostrar Ella está aquí, Noah está en la habitación con Tomás que está jugando a la Play Y yo estoy terminando de subir el vídeo Así que bueno, lo voy a subir, o sea lo voy a dejar programado ahora en Youtube Y ya os iré contando qué tal va mi día, os iré mostrando mis lecturas También os iré mostrando en qué tipos de proyectos estoy trabajando durante estos días en casa Que la verdad es que como os he dicho ya ha sido como un poco complicado Sobre todo esta primera semana Pero creo que ya me estoy adaptando Usualmente yo los domingos y los sábados no suelo trabajar demasiado en cosas del canal Suelo tomarme como el fin de semana un poco libre Aprovechar un poco más de leer Pero bueno, es que estoy en casa y quería aprovechar simplemente para dejar ahí algunas cosas preparadas Y sobre todo que ha salido el sol Porque los últimos tres días ha llovido un montón De hecho esta mañana ha llovido también y ahora es que está saliendo el sol Y bueno, me voy a dedicar a dejar programado el vídeo Y nos vemos en un ratito Bueno, aprovecho a mostraros un poco Ya he creado la miniatura Y creo que se ha terminado de exportar el vídeo Que lo tengo por aquí en Adobe Premiere Que es digamos que el programa en el que yo suelo editar los vídeos para YouTube Veréis que por aquí dura unos casi 12 minutos si no me equivoco Así que bueno, ahora lo voy a subir a YouTube Como veréis mi escritor está hecho un poco un caos Porque bueno, tengo todos los bolis aquí un poco desordenados Tengo la esencia esta de romero que dicen que ayuda muchísimo a concentrarse Que suelo utilizarla en el difusor Dicen que el romero ayuda a concentrarse Entonces bueno, es la que estoy utilizando más en estos días Tengo aquí el funko de Ana Y bueno, tengo por supuesto que el escudulo externo Y por allí tengo el de Elsa Que bueno, están un poco separaditos, ya veréis Y bueno, por aquí veréis que tengo mi plantita Que es Ofelia Y la verdad es que se ha conservado bastante bien Estoy muy contenta con mi plantita Y por supuesto que la foto de Nime que no me puede faltar nunca en el escritorio Bueno, quería aprovechar para mostraros un poco mis lecturas actuales Aquí están Nime como veréis El primer libro es este que tengo por aquí El camino de los reyes de Brandon Sanderson De la saga El archivo de las tormentas Y lo empecé solamente cuando empezó la cuarentena Y ha avanzado bastante poco Pero me está gustando mucho Lo que pasa es que es un libro bastante denso Me encanta la cantidad de detalles que tiene Mirad por favor Tiene un montón de detalles He embarcado ya algunas frases Porque veréis que he puesto post-its por aquí Y por dentro también tiene como algunas ilustraciones Que están muy chulas Y bueno, intentaré ir avanzando poco a poco Esta semana También empecé hace nada Este que tengo por aquí Que es de Margaret Eywood Que es la autora del cuento de la criada Y es Penélope y las doce criadas Me está encantando sobre todo porque es Digamos que una reinterpretación De parte de los acontecimientos que ocurren en la odisea Pero desde la perspectiva de Penélope Todo el tiempo que ella pasó esperando Odiseo Como fue que ella conoció Odiseo Que se casó con él Y bueno, de momento he avanzado poco Pero me está gustando mucho Bueno, es una autora que me encanta Y por último os muestro que también empecé El príncipe cruel Era un libro que no me llamaba demasiado la atención Pero que bueno, me lo han recomendado tantísimas personas Que decidí empezarlo Y debo admitir que me parece bastante Engansante porque casi desde que lo empiezas Pues no puedes parar de leer Sobre todo me gusta la protagonista Porque es una chica como muy ruda Es una humana en el mundo férico En un mundo de hadas Que tiene que buscar hacerse un lugar Y bueno, pinta muy bien Este es el mapa inicial Que me encantan los libros con mapa Y bueno, estos son los tres libros Que estoy leyendo de momento Y os iré comentando a lo largo de estos días Qué tal avanzo con ellos Os quería comentar que ya estoy avanzando muchísimo más En el príncipe cruel Que es una de mis lecturas actuales Y me queda súper poco para terminarlo Yo espero que entre hoy o mañana Pues pueda terminarlo Y la buena noticia es que tengo el segundo libro allí Así que lo voy a empezar una vez que lo termine No tenía demasiadas expectativas con este libro Porque hay gente que lo ama Y hay gente que lo odia Y aquí aparece una maravillosa Y pues la verdad es que no sabía si me iba a gustar Y la verdad es que está siendo una gratísima sorpresa Porque lo estoy disfrutando Y me parece bastante interesante El mundo que ha creado la autora De momento todo lo que son las intrigas políticas Y sobre todo la personalidad de Jude Que es la protagonista Pues me está gustando Digamos que Jude es una joven mortal Una joven humana Que ha sido arrojada al mundo de las hadas Desde que era una niña junto a sus hermanas Y allí tiene que hacerse un hueco En este mundo que es tan cruel Este es como una sinopsis bastante introductoria Pero bueno Para no iros revelando demasiado de lo que va el libro Y mi otra lectura es que finalmente estoy Con este libro estoy yendo un poquito más lento O sea, tiene muchísima información sobre el mundo En el que está ambientado Y todavía están como presentándonos un poco los personajes Entonces bueno Espero ir avanzando en los próximos días He quitado la sobrecubierta Para que no se me arrugue Porque si lo leo con la sobrecubierta Y estoy llevándolo de un sitio a otro Pues se me suele arrugar Y bueno Voy a aprovechar ahora para leer un poquito Que acabo de almorzar Y ya luego me dedicaré A seguir trabajando en el proyecto En el que estoy trabajando actualmente No hasta aquí Ni me está detrás de la cámara Y Tomás está trabajando también aquí en el salón Que os lo voy a mostrar Saluda a la cámara Tomás Está trabajando aquí en el salón Y bueno Yo voy a aprovechar para leer un ratito Vale Bueno la que estoy leyendo más hoy Que es El príncipe cruel Y deciros que acabo de llegar Al capítulo número 17 Y madre mía Es que se ha puesto todo súper interesante Me gusta mucho Jude Porque es un personaje Que a lo mejor puede parecer un poco incomprendido Pero que para mí Sus acciones se van justificando A lo largo que avanzas en la lectura Es un personaje que me parece muy guerrera Que bueno que no sé si os lo he dicho Pero me parece que hay un nivel de tensión aquí Porque es que Jude Además de una hermana mayor Que sí que pertenece como a este mundo de las hadas Pero su hermana gemela No Y su hermana Creo que es un personaje Que dista muchísimo de ella Y yo creo que aquí van a ver Como una serie de complots Y de intrigas Que de momento me tienen súper enganchada Creo que hay mucho juego En cuanto a los hilos políticos Que se van moviendo Creo que hay muchísima intriga Y yo creo que de aquí La cosa va a ir a más Y bueno La buena noticia Es que tengo el segundo libro En mis estanterías Así que en caso de que este Me enganche muchísimo Y necesite empezar el segundo En cuanto lo termine Pues tengo el segundo En mis estanterías Ha salido el sol Y la verdad es que yo estoy disfrutando muchísimo De que por lo menos haga buen tiempo Durante estos días Porque la semana pasada Estuvo como mucho más nublado He aprovechado la mañana Para escribir un poco Estoy trabajando en el proyecto sombra Que os voy a mostrar Que tengo mi libreta De planificación por aquí Voy planificando a la vez Que voy escribiendo Es decir Tengo bastante adelantada la escaleta Pero esta tarde Me gustaría avanzar un poquito más Porque digamos Que la parte de la escritura Durante estos días Se me está dificultando Se me está dificultando Ante la situación Porque me cuesta muchísimo Concentrarme Me cuesta muchísimo Como meterme en la piel De los personajes Y sentarme a escribir Sobre ellos Mientras que la parte De la planificación Pues yo creo que Se me está haciendo Como mucho más sencilla En este punto Porque a lo mejor No necesito encontrar Digamos que las palabras Indicadas al momento De escribir Sino simplemente poner Las acciones De los personajes Y las situaciones Que están viviendo Esta es la libreta Del proyecto Sombra Aquí es donde tengo Más o menos Todo esquematizado Ya os he contado En otros vídeos Cómo me voy organizando Y quería aprovechar Este ratito Para hablaros Sobre mis lecturas Una buena noticia Del día Es que ya ha salido Disney Plus Y yo estoy súper contenta Porque llevaba mucho tiempo Esperando esto A mí me encanta Disney Me sé Casi todas las películas De memoria Y la buena noticia Es que muchas de las películas Están en español latino Que es como yo Las he visto originalmente Entonces Eso era algo Que me preocupaba No porque me moleste Que esté en español Castellano De aquí Sino porque claro Mi cerebro ya está Como acostumbrado A que las he visto Originalmente Con esas voces Y me cuesta Como imaginarme Los diferentes Pero bueno Estoy bastante contenta Esta tarde seguramente Aprovecharé Para hacer algún maratón Sobre todo Porque quiero volverme A ver la serie Delísima Wire Tengo muchísimas ganas De volver a verla También quiero ver De Mandalorian Que es otra de las series Que me llaman mucho la atención Creo que hasta ahora Hay dos capítulos Nada más Que están dentro De la plataforma Creo que se irá actualizando Todas las semanas También quiero ver La película De La Dama y el Bababundo La versión nueva Que han sacado Porque bueno Para mí Ni me es como si fuese La Dama de esta película Y bueno Por supuesto que voy a ver Las típicas películas Clásicas de Disney Y ahora os voy a hablar Sobre mis lecturas Y os había comentado Que estaba leyendo El Príncipe Cruel Me está gustando A niveles insospechados Porque no pensé Que este libro Me iba a atrapar De esta manera Me encanta Jude Que es la protagonista Me encanta este mundo De hadas Tan retorcido Que ha creado La autora Creo que tiene Como ese punto Bastante oscuro Y yo lo estoy disfrutando Sobre todo Porque me parece Un libro ideal Para esta época Que hoy me lo voy a terminar Ya os lo digo Voy por el capítulo 22 Así que yo creo Que esta tarde Pues aprovecharé De terminar mi lectura Me he dejado preparada La comida de ayer Y luego aprovecharé De bajar muy rápido Las perras Para que hagan sus cosas Y además Os quería comentar Que cuando empezó Todo el tema de la cuarentena Hice una iniciativa En la que yo Recogí alguno De los libros Que tenía en mis estanterías Que además había hecho Un haul hace poco Y los dejé abajo En el portal Que hay una mesa Con unos post-its Que decían Libros gratis para leer Yo no sabía Si mis vecinos Los iban a coger Simplemente quería Como incentivarlos A leer libros Durante esta cuarentena Que supiesen Que había más alternativas De las series De la televisión O de otras actividades Y que a lo mejor Se motivaran un poco a leer Mi sorpresa ha sido Inmensa Porque no pensé Que se fuesen A llevar todos los libros Os digo que dejé Por lo menos 13 libros Y se los han llevado todos Así que Esta tarde voy a aprovechar De dejar algunos otros Que quiero regalar también Y los dejaré Sobre la mesa Igual con los post-its Luego os enseñaré La selección de libros Que he hecho Para que veáis Que libros voy a dejar Y os iré comentando Durante estos días Si se los llevan O no Yo creo que sí Porque todos los otros Se los han llevado A lo mejor han tardado Un poco más Un poco menos Con otros Y me ha gustado mucho Que otros vecinos También han dejado libros Para compartir Y eso Me ha hecho Bastante ilusión Acabamos de comer Y vamos a aprovechar Un ratito Aquí se acaba de subir Para leer Yo acabo de terminar El Príncipe Cruel De Holy Black Y me ha encantado O sea Lo he disfrutado un montón Y voy a empezar ya mismo El Rey Malvado Que es la continuación ¿Tú qué estás leyendo? Estoy leyendo La distancia entre nosotros De Reina Grande ¿Qué te está pareciendo? Me está encantando mucho Me está gustando ¿De qué va? Es una historia De una niña emigrante Que cruza la frontera De México A Estados Unidos Siendo muy niña Y la verdad Es que es bastante dura La historia Me gusta mucho Pero es una historia Bastante Bastante Dura Que te toca La realidad ¿Ideal para leer En la cuarentena o no? Bueno Sí Sí Bueno Yo voy a leer Un ratito más Antes de sentarme a trabajar Y él ya se va a trabajar ¿No? Ya va a seguir trabajando Sí Me quedan cinco minutos De descanso Y no hasta aquí Bueno Me acabo de preparar aquí Un té Para tomar ahora Y voy a empezar Ya mismo Con El Rey Malvado De Holy Black Os iré comentando A ver si puedo terminarlo Esta semana Aunque yo lo veo Un poco complicado Pero bueno Muy bien Muchas gracias Por interrumpir el vídeo ¿Te parece bien? Buenos días Veréis que aquí está anime Y veréis que yo me he arreglado Que de hecho me he puesto el eyeliner Porque quería aprovechar De hacer algunas fotos Y voy a aprovechar Ya que creo que este va a ser Lo último que vamos a grabar De comentaros De comentaros que Voy a pausar mi lectura De El Camino de los Reyes Porque aunque el libro Me esté gustando mucho Lo cierto es que me cuesta Un montón Concentrarme Yo creo que es un poco La situación del encierro No se me está haciendo nada sencillo Avanzar con el libro Y bueno He decidido pausarlo Y probablemente en una semana O dos Decida retomar la lectura Y el otro libro Que estoy leyendo Que justamente lo estoy utilizando De trípode Para sostener la cámara Es El Rey Malvado De Holly Black Y ya voy por la mitad Yo creo que hoy me lo voy a terminar Pero bueno Os hablaré de él Un poco más adelante Cuando haga un brapa Deciros que me está gustando mucho Creo que voy avanzando Mucho más rápido Que con El principio cruel Que sí que lo tengo por aquí Es un libro muy ameno Es muy ágil La manera en la que está escrita Hace que inmediatamente Te metas en la lectura Y sobre todo me gustan Esos toques oscuros Que vamos viendo A lo largo de la trama Hoy pues voy a aprovechar De hacer algunas fotos Para Instagram Que si no me seguís Pues os recuerdo Que podéis seguirme en Instagram Que aparece como ir Y se asomo Igual que aquí Y suelo actualizar muchísimo más Suelo hablaros también De los libros que voy leyendo Y también suelo responder Los comentarios Un poco más rápido Que aquí por el canal Tomás está en la habitación Jugando a la play Pero os voy a decir Que se han leído Todos los comentarios Del vídeo que grabamos juntos Y pues me ha gustado Que os gustara La verdad Porque no sabía Si ese vídeo Lo iba a ver a mucha gente Y la verdad Estoy viendo Que tiene muy buena respuesta Yo voy a terminar El vídeo aquí Os recuerdo Que por favor Permanezcáis en casa Que seáis muy cuidadosas Y muy cuidadosos De que no os arriesguéis Si es necesario Y sobre todo Que cuidéis Durante todos estos días Vuestra salud mental Porque sé que para muchas personas El estar encerrado en casa No es nada fácil Y no es nada sencillo A lo mejor Si estás lidiando Con un trastorno Mental Puede ser muchísimo Más complicado Entonces Intentad siempre Mantener una rutina Que yo creo Que ayuda muchísimo También Mantener el contacto Con el exterior Hablar con vuestros seres queridos Con vuestros amigos Y expresar las cosas Que estáis sintiendo Pues voy a dejar el vlog Hasta aquí Si os habéis quedado Hasta esta parte Como siempre Os voy a pedir Que por favor Abajo en los comentarios Me digáis la frase secreta Para yo saber Que os habéis quedado Hasta el final Me encanta Revisar los comentarios Y ver tantísimas personas Que me dejan la frase secreta En serio Me hace muchísima ilusión En este caso Va a ser Me gustan los vlogs Y así yo sabré Que os habéis quedado Hasta esta parte Del vídeo Os recuerdo Que si queréis Que Youtube Os avise De cuando subo Un nuevo vídeo Podéis suscribiros A mi canal También activar La campanita Si os ha gustado El vídeo También podéis darle like Y nos vemos la próxima semana En un nuevo vídeo ¡Chao!